¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, graves insinuaciones de Kiko Jiménez contra Laura Madrueño y la organización de Supervivientes. Lo llevamos comentando desde hace bastante tiempo, incluso en Supervivientes 2024, ya lo comentamos también, que bueno, al final cuando no le salen las cosas como quiere, toda la culpa es Supervivientes o de terceras personas y nunca de él, ¿no? Ha habido también un problema con Tony Espina. Vamos a ver también en qué ha desembocado que Tony Espina y él hayan tenido este enfrentamiento hasta tal punto que tuvo que abandonar. Ayer, pues bueno, Jorge Javier intentó como que limaran a Pérez, evidentemente era también para que chocaran, tonto no es. Y vamos a ver qué ha dicho Amor Romeira, porque Amor Romeira, que yo tenía entendido que se llevaba bastante bien con Sofía, pero bueno, me parece a mí que van a distanciarse a partir de ahora por lo que ha puesto de Kiko Jiménez en redes sociales y sobre todo brindándole apoyo a Tony Espina, evidentemente por lo sucedido, que creo que fue un caballero, un señor, por lo que hizo ayer, creo que con muy buenas palabras, dijo yo no he venido aquí para pasarlo mal, esto es entretenimiento y yo, bueno, una cosa es que hablemos de cosas aquí así banales y le demos mucha importancia a Chorrada, pero con algo que es muy serio y que nos toca de muy adentro, ¿no? El tema, ya sabéis, de que no pueden tener hijos Tony Espina y Marta Peñate, pues yo evidentemente no me voy a quedar con un señor que se está metiendo conmigo, por eso se está mofando de mí, ¿no? Bueno, vamos a ver todos estos temitas, si os parece, mi gente. Bueno, vamos a empezar con este artículo. Kiko Jiménez la alía insinuando que Laura Madureño y el equipo de Superviviente están arruinando el concurso de Sofía Suez Kun. Bueno, Kiko Jiménez ha lanzado fuertes críticas hacia la organización de Superviviente Oletar, Laura Madureño y el equipo del programa durante su estreno como colaborador en fiesta. Visiblemente molestó. Kiko afirmó que Sofía Suez Kun está siendo injustamente infravalorada y perjudicada deliberadamente por el programa. ¿Vosotros creéis que Superviviente está tratando de algún modo distinto a Sofía con respecto al resto? Yo creo que no. Ahora bien, que el programa de Superviviente no está funcionando del todo bien, eso vale, de acuerdo. Que es verdad que a lo mejor justo en la semana que Jorge Pérez estaba siendo vilipendiado y está nominado, hace el puente para que todos empaticemos su llanto, su lágrima, lo mal que lo pasó hace dos años. En fin, sí que es verdad que ahí Superviviente está hilando fino. Pero de ahí a que Sofía... No, yo creo que Sofía está siendo bastante protegida, diría yo, ¿no? Creo que se está dando bastante cancha con respecto a las actuaciones que está teniendo dentro del reality. Bueno, Jiménez comenzó su intervención señalando que Sofía, quien es su novia, está siendo tratada injustamente. Me parece todo tan injusto. Está siendo una buena superviviente y da mucho contenido. No es justo que se le infravalore y se le tire por tierra. Además, acusó al programa de tener una vendetta contra Sofía, sugiriendo que los vídeos que mostraba Laura Madrueño y que insinuaban un posible romance entre Sofía y Bosco Martínez Bordiú eran una estrategia para perjudicarla. Puedo entender que es un concurso, que tienes una amistad con alguien y se crea una falsa carpeta, pero cuando no te quedan concursantes masculinos con quien intentara emparejarla, me sienta mal. Bueno, se ha demostrado que al final hubo beso, con lo cual no iba mal desencaminado y aparte las imágenes hablan por sí solas. Son imágenes llamativas. ¿Por qué no nos han puesto imágenes parecidas, no? A las de Bosco y Sofía, de Marta Peñate, por ejemplo, y Alejandro. Pues porque no se han acostado juntos, no se han dormido juntos, no han cuchicheado juntos en la noche, no se han dado besitos, abrazos y arrumacos. Entonces, no nos pueden poner algo que no existe. Hasta el momento, Laura Madrueño y el equipo de Superviviente Olestar no han respondido públicamente a las acusaciones de Kiko Jiménez. Sin embargo, la polémica ya ha generado un considerable interés entre los espectadores, quienes están atentos para ver cómo se desarrollarán los acontecimientos y si habrá alguna respuesta oficial por parte del programa. ¿Vale? Amor Romeira, como sabéis, bueno, prácticamente tiene muy buenos contactos. Si algo ha hecho bien Amor Romeira, primero es que se lleva muy bien con todo el mundo y segundo, que ha hecho muchos contactos y entre ellos, creo recordar que Amor Romeira se lleva bastante bien con Sofía. Creo recordar. Creo que esto no le va a sentar bien cuando salga y lo vea, pero se ha postulado, me parece bien. Creo que las personas tienen que ser valientes y ella lo ha sido. Se ha postulado del lado de Toni Espina. Podría haber dicho, mira, no me mojo, nadie me lo está pidiendo, no estoy en ningún programa, no estoy comentando nada, simplemente... Bueno, ha escrito esto y me parece bastante valiente por su parte, bien por Amor, que ha dicho, he tenido que quitar Superviviente, etiquetando Superviviente para que le llegue. Porque el lenguaje corporal de Kiko Jiménez me ha resultado tan agresivo que me ha generado rechazo. Pero, ¿cómo permiten esos comportamientos? No se queda ahí solo la cosa, porque, bueno, esta denuncia pública le puede llegar a Superviviente. Pero no solamente no contenta con eso Amor Romeira, que además trabaja como colaboradora en distintos programas en Telecinco, habitualmente, etiqueta a Telecinco y a Mediaset. Ojito, porque el código ético aquí, según Amor Romeira, se lo estarían pasando por el forro, ¿no? Pero, ¿cómo permiten estos comportamientos? Etiquetándolo. Y, evidentemente, con todo su apoyo para Toni Espina, que también lo etiqueta, ¿no? Para que veáis que hoy ha sido bastante valiente y yo me alegro, porque no todo el mundo es capaz de incluso, bueno, tirarse para adelante con esto, sabiendo que ella come de eso, que es bastante joven a Amor Romeira y que todavía le quedan muchos años y que la única cadena en la que la van a contratar a Amor Romeira es un típico personaje de Telecinco y, no obstante, está arriesgando su puesto de trabajo con tal de denunciar lo que se le ha hecho a Toni Espina por parte de Kiko Jiménez e incluso poniendo de manifiesto que puede perder la relación incluso con Sofía Suez Kun, ¿no? Bueno, pasamos a lo último, si os parece. Y es que ayer hubo un intento de reconciliación por parte de Jorge Javier para que se reconciliara con Kiko Jiménez. Kiko Jiménez estaba ahí un poco entre broma y broma y que no quiere llevarse mal con él, con Toni Espina, pero Toni Espina Toni Espina le ha hecho a la cruz. Toni Espina dice, mira, tío, te ha aguantado una, te ha aguantado dos, te ha aguantado tres. Marta Peña te ha aguantado a tu chica una, dos, tres, pero ya llega un punto que Marta y yo no queremos saber nada de vosotros. Y ha estado intentando evitar lo que le estaba diciendo Jorge Javier. Vamos a escucharlo. Los amigos también discuten, como también discuten con... Estaban hablando de Marta y Sofía. O sea, fiaros Kiko que aquí vuelve a sacar su poca galantería. Dice que yo no soy rencoroso. En vez de decir, Toni, ya ha pasado un día, ¿no? Desde la gala de ayer, ya ha pasado un día, antes de ayer, perdón, por la gala de la noche, ¿no? Ya han pasado 24 horas, de verdad. O sea, es verdad que estuve a lo mejor quizá un poco mal. Si te molestó... Lo típico que se suele decir, ¿no? Oye, si te molestó algo, te pido disculpas. Oye, no hubiera estado mal. Oye, si te molestó algo, te pido disculpas. No hubiera estado mal. Pero no, dice que yo no soy rencoroso. Como diciendo, tú eres el que me hiciste daño a mí. Sí, claro. Bueno, entonces lo de Alejandro, que estábamos diciendo... Él vuelve a retomar el tema, si os fijáis, porque Toni Espina no quiere hablar de Kiko Jiménez. Ya lo da por perdido. Y creo que sí lo van a regalar. Yo he abierto a todo, he dicho, Jorge, a todo. Claro. Yo creo que vais a acabar bien. ¿Alejandro y Marta? No, tú y... Toni Espina se hace el tonto. Sí, sí, sí. Ellos van a acabar bien, hombre. Son muy buenos amigos, Alejandro y Marta. Ah. Tú lo sabes también. Toni, ve pidiendo otra tila para mí, venga. Pide otra tila para mí. Voy a hacer un brindis de tilas. Tú lo sabes, a ver, que también queda muy poquito. Es normal ese estado de nervios. Sí, la verdad. Pero ya una vez pasado el pico, ya está. Hay que bajar. Yo, mira, yo estoy muy tranquilo. Claro, pero es que Toni Espina nunca ha llegado al pico. O sea, yo... Fijaros que hace varios años no me caía tan en gracia. Es verdad que ahora está más calmaete que tal, pero nunca me ha caído muy en gracia porque el típico mujer es hombre y viceversa y tal, creidete y tal, y que solamente está la televisión para ganar dinero, que me parece estupendo. Pero es verdad que, hombre, al final con el paso de los años la gente va madurando un poquito. Pero, oye, es que ayer fue un caballero. Antes de ayer, perdón. Y ayer otra vez creo que también. O sea, él no quiere líos. No está la televisión para formar jaleos. No es un Rafa Mora. Tranquilo que sea lo que tenga que ser. Hombre, claro, después de tres tilares. Por eso, los míos ya están ahí. Regresamos a un... O sea, que él nunca ha llegado a un pico. Realmente el que ha llegado a un pico ha sido Kiko Jiménez. Él sí ha llegado a un pico de tener que decirle a Sandra Varneda antes de ayer, oye, de ahí para abajo. Y él ahí con la broma así, voy a bajar 15, 16, 17 pisos. En fin, mi gente, hasta aquí lo dejamos. No sé qué os apareció lo damos Romera, lo de Sofía, lo de Kiko. Me lo dejan en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.